A posteriori ya arranca el seminario, pero nos parecía que era muy importante interactuar con Wolfgang y siéntanse habilitados para hacer preguntas, para hacer comentarios, o sea, no tiene el sentido de una clase magistral, sino interactuar con ustedes. Y en esta perspectiva queremos reconstruir o fortalecer el vínculo entre INTA, el municipio en la implementación, en la puesta en marcha de la experimental y los productores como un eje central. Y de alguna manera la exposición de Wolfgang también en el énfasis que él le pone en la relación entre la investigación y el trabajo con los productores a campo, más la participación de los establecimientos educativos. Acá hay chicos que van a ser futuros colegas nuestros que se están formando en la escuela agrotécnica. En esa interacción pensamos que podemos mejorar la manera que se van comunicando los distintos desarrollos científicos para que estén más disponibles, más cercanos al productor. Desde ya muchísimas gracias a todos, a los que llegaron temprano les agradecemos la paciencia y lo dejamos en compañía de Wolfgang Petroff que habla, yo digo que habla español y habla linfardo, así que las preguntas con normalidad. Le puedo hablar perfectamente en nuestro español. Gracias muy. Gracias Daniel. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación. Es un placer estar aquí. Yo vino más o menos de casualidad porque vengo en Mendoza. Mi esposa que es agrónoma de la Universidad de Mendoza, está haciendo una consultoría en irrigación y me trajo Argentina esta vez diciendo, disfrutate el lindo otoño en Argentina, cuento chino, obviamente nos estamos y tenemos un frío bárbaro, o sea me siento de vuelta en Alemania. Bueno, el tema de los dos seminarios me propuso Daniel y obviamente el motivo principal es el arranque de la estación nueva aquí en Bolívar. Y de antemano les quisiera compartir como un sentimiento muy fuerte que tengo que si la investigación agrícola no trabaja para los productores no sirve para nada. Entonces yo recomiendo mucho a la comunidad aquí de Bolívar de hacer esa estación la suya, desde el principio. Y la dificultad que mencionó Daniel, el lío legal y ese tipo de cosas, yo creo que se podría resolver muy rápido. Por favor, traten de probar una vez que no todo tiene que ser innecesariamente complicado en Argentina. Bueno, y la segunda cosa que quisiera decir, esto es un seminario abierto, por favor, si ando demasiado rápido, si queda alguna cosa sin entender o si usted está no de acuerdo con lo que estoy diciendo, hagan preguntas. Las preguntas tontas no existen. Puede haber una respuesta tonta, pero eso vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar con la primera cosa que es un seminario sobre los sistemas mixtos que va a ser el tema principal de la estación. Bueno, había una edición especial en una revista científica que se dedica especialmente a los temas de agricultura y impacto de la agricultura y ganadería sobre el medio ambiente. Eso fue en el 2014. También publicaron en esa edición especial de algunos autores argentinos y esa edición especial era muestra del interés en todo el mundo en resucitar esos sistemas mixtos, específicamente por motivo ecológico, porque en mucho trabajo en todo el mundo se ha observado que la agricultura especializada, especialmente la de cortas rotaciones o rotaciones muy pobres y la ganadería en establecimientos de alta concentración de animales, son muy dañinos para el medio ambiente. En esa revista, en esa edición, resumieron muchos aspectos bien conocidos de los sistemas mixtos en cuanto a sus ventajas ambientales, agroecológicas, pero un tema no tocaron, que es la agropolítica. Ahora, yo no soy político, no tengo nada con política, menos en Argentina. La política agraria es el marco, el sistema, las normas del Estado para dirigir el desarrollo de la agricultura y ganadería a los fines deseados para el país, no para individuales, para el país. Y como vamos a ver en la discusión hoy, muchos de los aspectos de rentabilidad dependen de las normas, regulaciones y limitaciones que impone el Estado. Y eso hemos visto en los últimos 20 años, paulatinamente desarrollándose, especialmente en Europa, pero también en algunas regiones de Estados Unidos, se están aplicando ahora normas ambientales que limitan ciertos tipos de emprendimiento agrícola. Y yo estoy seguro que eso también va a pasar aquí algún día. Entonces, lo que quiero resumir acá, que lamentablemente faltó en esa edición especial, realmente un resumen útil de los distintos factores que constringen el uso de los sistemas mixtos, porque no hablo de la rentabilidad, porque cada cosa académica no puede tener un sentido si en la práctica los productores no la pueden aplicar. Hay varias formas de sistemas mixtos. Hay una integración regional, el objetivo es generar un balance entre la unidad ganadera y unidad tierra para permitir la aplicación de los desechos ganaderos y limitar un poco el efecto negativo de la concentración de animales en el sistema intensivo y eso es algo que se ve reflejado en regulaciones europeas. Ahora, esas regulaciones europeas están sobre un papel y se aplican en ciertas regiones, pero hay muchas excepciones. La mayor concentración de emprendimientos, de alta concentración de animales, no se encuentran en Estados Unidos, se encuentran en un triángulo que está entre Holanda y el noroeste de Alemania y ahí se han aplicado excepciones a regulaciones que tendrían que ser generales, pero no lo son. Después tenemos un sistema mixto de integración en el mismo emprendimiento, usando distintas áreas, eso obviamente se ve aquí en la zona, porque aquí hay tierras que no son aptas para agricultura, quedan como marginales, entre comillas, y esas son las tierras donde se está desplazando la ganadería y es una cosa que veo observando aquí desde hace muchos años y es un proceso que seguramente no finalizó todavía. Ahora están entrando con soja en la región de Mendoza. Hace 10 años vi como al norte de Córdoba, en la zona ya semiseca, estaban preparando gran terreno para la producción de soja y todo eso obviamente tiene un costo ambiental y de esto queremos hablar hoy. Ahora aquí he mencionado una cosa, el sistema silvopastoril es una cosa relativamente nueva, está generando mucho interés en Brasil, un poco vamos a hablar de eso más adelante. En forma de rotaciones también se puede integrar ganadería y agricultura en el mismo emprendimiento y esto es el origen histórico de ese sistema integrado que lleva un nombre que es lay farming, eso viene del inglés. Y lay farming, mucha gente no está consciente de eso, era una metodología desarrollada para mejorar pastos, no al revés, no se usaban los pastos para mejorar la agricultura, sino se empezaba un sistema de rotación con cultivo para mejorar pastos y las primeras ideas de eso salieron en el siglo XVI en Inglaterra, o sea, tiene mucha historia. Eso está practicado en todos los continentes, pero con la identificación de la agricultura y los agroquímicos está desapareciendo. Y yo creo que el factor que capaz más contribuyó a eso es el sistema de labranza cero, porque permitió minimizar cierto efecto muy negativo de la agricultura de corta rotación, que es la erosión y el manejo del agua. Hay sistemas donde se combinan cero labranza con integración de pastos en rotación, eso se está observando en ciertas áreas de Australia, vamos a hablar un poco de la experiencia de Australia también. Y solamente para terminar, ley es una palabra germánica bastante antigua que describe una forma de barbecho, o sea, el ley farming lo inventaron para mejorar la fertilidad en un cierto sistema mejorado de barbecho. Existen regulaciones ambientales forzando distintas formas de integración, más que nada en Europa, en Estados Unidos también, pero no se aplican. En California, por ejemplo, cuando ahora se están estableciendo tambos de producción de leche, nadie empieza con menos de 20.000 vacas, hay instalaciones mucho más grandes que esto. Eso es obvio, especialmente en un estado tan seco como California, que está saliendo un poquito de una sequía de más de 10 años, presenta problemas enormes. Pero obviamente entre la formulación de una regulación ambiental y su final aplicación, puede haber cierta discrepancia. Bueno, en ese seminario quiero entonces revisar un poco los argumentos en favor de los sistemas, los argumentos en contra de los sistemas integrados, deficiencias y investigación, y quiero proponer alguna sugerencia para la nueva estación. Bueno, empezamos con los argumentos en favor. En dos áreas temáticas hay una literatura muy exensiva sobre sistema integrado. El primero, a nivel global, habla de sistemas de pequeños productores, especialmente en países vía desarrollo, y hay una tonelada de literatura sobre estos sistemas, pero esto no es aplicable para lo que queremos tratar aquí. Y el segundo tema es en países con niveles más avanzados de tecnología agropecuaria, por ejemplo en Europa, en Australia, en Estados Unidos, obviamente históricamente también aquí en Argentina. La mayor diferencia entre esos dos sistemas es la disponibilidad de mano de obra. Se puede mantener un sistema integrado en estos países vía desarrollo, en emprendimientos familiares, mucho más fácil que en nuestros países por razones económicas, porque la limitación de mano de obra no existe en el mismo nivel. Entonces, vamos a tratar aquí solamente de ese segundo sector. Los argumentos que van a encontrar en la literatura, primero, siglos de nutrientes, acoplamiento, carbono, nitrógeno. Eso es el argumento más fuerte en favor de los sistemas integrados y lo ven repetido en básicamente toda la literatura. Después, calidad del suelo, más que nada materia orgánica y fertilidad, y calidad física del suelo. Ahora, este último punto es un poco ambiguo, vamos a revisar un poco más adelante por qué es eso. Efectos positivos sobre la biodiversidad, especialmente fauna del suelo, balance hídrico, es un argumento muy importante, porque el sistema integrado tiene la tendencia de mejorar la infiltración del agua. Efectos positivos contra malezas y plagas, porque corta ciclos, y eso también está muy probado, y creo que en el futuro va a tener una importancia mayor. Y después, diversificación de productos y almacenamiento y movilización de carbono. Bueno, estos dos puntos, el primero aquí me parece que va a ser muy importante, porque Argentina es un ejemplo genial, realmente para destacar eso, porque se ha hecho dependiente de un mercado que a mí me parece a largo plazo bastante inestable y no tan confiable, porque es un solo producto prácticamente de que depende todo. Y diversificación históricamente siempre ha sido una buena amortiguación para minimizar riesgo. En la literatura de hoy en día, me parece notable un énfasis sobre el efecto del sistema agrícola, se han integrado, se han especializado sobre los gases ineraderos, pero lo que también estamos observando, que en muchos de esos trabajos, la metodología para medir gases ineraderos capaz no son de todo robustos. Así que yo aconsejo cierto escepticismo frente a estos datos de la literatura, y le voy a dar algunos ejemplos muy concretos más adelante. O sea, resumiendo, se puede decir, hay un gran número de trabajos sobre el tema, se puede concluir de estos trabajos que en su mayoría los efectos de la integración son positivos, con los parámetros que hemos mencionado. Más materia orgánica en los suelos, menos pérdida de nitrato, menos uso de agua, mayor productividad por unidad de agua, menos gastos en pesticidas, que es un factor muy importante, mejoramiento de la estructura del suelo, mayor fertilidad del suelo. Pero en los análisis económicos faltan esos trabajos académicos. Casi quizás 10% de esas obras académicas se preocupan de la economía. Y eso para mí es una muestra clara que falta una interacción con el sector productivo. Porque toda la teoría no me sirve para nada. Si te pones mi emprendimiento, no me rinde. Es muy fácil. Vamos a hablar un poquito más de esto. Muchos experimentos, incluyendo ganadería, usan especies o animales con poca rentabilidad, porque es más conveniente solamente para probar el caso. Usan, por ejemplo, ovejas en rotaciones muy cortitas, cosas así. Eso no tiene aplicabilidad en la práctica. Y el problema también es que, como son trabajos de estaciones experimentales o de universidades, los diseños experimentales casi nunca reflejan la situación real en el campo. Ahora vamos a mostrar algunos datos del norte de Australia, que es una zona, un sistema, un área muy emblemático para esa temática. En los años 90, el gobierno de Australia decidió diversificar la producción ganadera agrícola en el norte de Australia, con el motivo de hacer la ganadería, en ese caso, un poco menos vulnerable a riesgos ambientales. Entonces, se estableció una estación de experimentación del CSIRO, que es el equivalente al INTA, en Australia, en el norte, en Northern Territory, en Catherine. Y se condujeron como 20 años distintos experimentos sobre esa temática. Y algunos de los datos que resumieron en publicación demuestran ciertas ventajas. Esto, por ejemplo, es el tema de la tasa de infiltración, conductividad hidráulica en el suelo. Y lo que se ve observando aquí es que hay como una subida, un alza y una bajada de ese parámetro indicando mejor régimen hídrico. Y eso obviamente corresponde a las rotaciones. Se mejora después de una aplicación de pasto, baja de nuevo, después de cultivo. En esto vemos aquí trenaje, que es otro parámetro hídrico, y eso habla de la diferencia comparado con el sistema sin rotación. Y aquí se ve que los efectos positivos que se ven aquí, como hay una mejor infiltración, dependen del tipo del suelo, que pueden ser muy localizados. Y eso obviamente nos destaca que esa experimentación es necesaria en cada zona para después poder establecer si tiene ventajas sí o no. Y aquí están resumiendo algunos datos, parámetros de cobertura, de escurrimiento y de erosión. Y se nota que comparado con los sistemas tradicionales, la introducción de pastura mejora la situación. Y esos datos presento porque en el mundo se puede encontrar un montón de publicaciones destacando esa zona, diciendo, bueno, si esto es posible en el norte tropical de Australia, tendría que funcionar en todo el mundo. Y esto es el efecto sobre malezas, avena silvestre, es un problema muy grave en esa zona. Y se nota que en el trigo continuo, obviamente es un problema terrible. Y con las rotaciones de acuerdo a la secuencia del trigo después de la alfalfa, se ve un efecto positivo, pero obviamente disminuyendo con el tiempo. Bueno, argumento en contra. Vamos a volver a la cosa de Australia en un momentito. La simple observación que estos sistemas integrados están desapareciendo, habla en contra. Por algo están desapareciendo. No funciona para los productores. Entonces tenemos que analizar por qué. Agricultores citan muchas posibles desventajas. Compactación del suelo, por ejemplo, por pastoreo. Incluso, introducción de malezas muy tenaces, depresión de rendimiento de grano, siguiendo aplicación de rotación de cultivo, especialmente en pastos perenes. Pero el factor más importante es rentabilidad. Y en un análisis de dos décadas de investigación de esta estación que acabo de mencionar en el norte de Australia, el líder del programa resumió que esto funciona solamente cuando es rentable introducir ganadería. O en otra palabra, los agricultores no introdujeron la ganadería o no están usando la ganadería para mejorar la producción de grano, sino solamente para tener una diversificación. Argumento ecológico no tomaron lugar, no eran importantes. Y eso está obviamente en contra de muchos resúmenes que se encuentran en la literatura científica. Y aquí estos datos muestran el efecto de esa especialización en agricultura, por un lado, ganadería en otro, en Illinois, en Estados Unidos, en la zona de los Great Plains, que es como muy equivalente a la zona aquí de agricultura, ganadería de Argentina. Y estos datos aquí son todos índices de producción ganadera, todos van por abajo. Y aquí vemos la expansión de la soja. Y el efecto, bueno, el maíz está más o menos estable, pero obviamente todo se está moviendo hacia agricultura. Con los efectos, los mismos efectos que estamos observando aquí. Rentabilidad era el factor fundamental. Ese comentario de ese científico australiano fue un comentario en referencia a dos sistemas, a dos áreas muy grandes donde se aplicaba el lay farming. Y en extensión y en importancia económica, en términos reales, el sistema del sur, donde se observaba una integración más que nada entre trigo y ovejas, es el mucho más importante. En ambos sistemas, estudios a largo plazo, después de 15 o 20 años, se dieron cuenta que la aplicación de la introducción de leguminosas puede llevar a una acidificación de los suelos. Otro punto clave para resumir, para llevar a la casa, es que algunos efectos de los sistemas integrados se notan capaces recién después de 10, 15 años. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Entonces, lo que necesitamos es monitorear, monitorear a largo plazo. Y los efectos son específicos para cada sitio. Existen múltiples interacciones entre suelo, régimen hídrico, temperaturas y la selección de los cultivos que se introducen en la rotación. Y los datos biológicos y físicos generalmente no son suficientes para describir ese sistema en todos los aspectos relevantes, porque sin la parte de la economía no podemos dar un panorama al productor. Hay muchos parámetros muy favorables en la realidad. Los sistemas en muchos casos no son existosos. Conclusiones definitivas necesitan décadas de trabajo. Y ese tipo de estudio a largo plazo no es posible en una estación científica sin la colaboración de productores. Porque sabemos que los gobiernos cambian, las prioridades cambian. Yo conozco muy pocas organizaciones científicas en el mundo que han sido capaces de mantener un programa a largo plazo. Aunque los científicos digan, lo tenemos que hacer 20 años para decir algo, el político toma una vista mucho más corto plazo, obviamente. Y si les conviene cortar algo en esa temática, porque nadie está haciendo suficiente presión, se pueden llegar a perder 10 o más años de trabajo, porque de golpe se corta el dinero para el trabajo. Entonces necesitamos cooperación con productores. Tenemos algunas ideas concretas para eso. Bueno, yo no les digo nada nuevo, diciendo que en Argentina ganó la soja por rentabilidad. Y se puede decir, eso suena muy fuerte, yo lo puedo decir porque soy de afuera, soy un gringo, le puedo decir eso de forma muy clara, sin vergüenza. Aspecto agroecológico no importaba nada. Eso está muy claro. Y yo me acuerdo, en el 2005 me invitaron a Córdoba a la universidad para algunas clases, y también a la Católica de Córdoba, y el rector me invitó a hacer un recorrido en el campo, y tienen como 3.000 hectáreas la Católica que recién la habían convertido en soja. Y bueno, el rector es humanista, o sea, no tiene nada que ver con agricultura, no había nadie en ese conjunto de visitas que sabía algo del tema, menos que yo. Bueno, nos entrevistamos con el señor típico cordobés, que estaba ahí arrenando ese campo, y ese señor empezó a dar una charla con su computadora sobre agricultura de precisión, mostrando cuadritos en sistemas geoinformáticos, bla, 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 y la cosa sonaba todo muy bien. Entonces empecé a preguntarle algunas cosas. ¿Estás midiendo materia orgánica? ¿Estás midiendo fertilidad de suelo? Y resulta que el tipo le estaba haciendo un cuento chino a la gente que le arrendaba el terreno. Era todo tontería, pero sabía que esta gente no le va a hacer preguntas. Y yo ni loco arrendaría un campo en Argentina. ¿Por qué te lo van a destruir? Es como minería eso. Porque la mentalidad de tratar de devolver algo en el mismo estado de calidad aquí no existe. Y es muy importante eso porque nosotros un día nos vamos a ir, después viene otra gente, y esa otra gente debe tener las mismas condiciones para seguir produciendo comida para ellos y para su familia. Entonces no nos podemos olvidar de esos aspectos. Bueno, y la otra cosa, yo vi ahí los restos de los corrales de todas las instalaciones para manejar ganado. La rentabilidad en la ganadería vacuna de cría en todo el mundo, a largo plazo, capaz, cuando mucho, 5% al año. Entonces necesitas generaciones para establecer esa infraestructura. Y esta gente lo sacó en un año. Entonces ahora, fíjense, por ejemplo, el caso teórico que la China se va económicamente, no sé, a la miércoles. Usted dice, bueno, no puede pasar nunca. ¿No creen eso? No hay un país en el mundo que tenga problemas sociales más serios que China. En China hay una población de 130 millones de personas que no tienen casa y que van de un lugar al otro trabajando de eventuales en fábrica. Y esa gente no se va a comer esas condiciones sociales para el resto de la historia. Va a haber problema en China. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy ustedes dependen de un solo mercado y esa gente no les compra más, ¿qué van a hacer? Para establecer la ganadería van a necesitar 20, 30 años. Y en el medio, ¿qué pasa? Eso es un argumento muy fuerte en favor de mantener y aumentar un poco los sistemas integrados. Ahora, yo no soy economista, pero estoy muy convencido que análisis económicos tienen que ser parte del planteo de estos sistemas integrados. Y es muy importante hacer esa evaluación a nivel sistema, no solamente medir algunos parámetros individuales. Hay que tener suficiente tiempo y hay que tener una cooperación con productores por dos motivos. Primero, ¿para quién estamos trabajando? No estamos trabajando para publicar entrevistas, estamos trabajando para mejorar la producción del país. Y segundo, porque sin productores no vamos a poder mantener la continuidad. El problema muy importante que tenemos que enfrentar son los efectos del acero labranza. ¿Por qué? Porque los únicos sistemas en el mundo donde crece la proporción de los sistemas integrados es la agricultura orgánica, biológica orgánica en Europa. Y ahí no se puede usar herbicidas. Esa gente depende de otros módulos, otros modelos de producción. Entonces, es muy importante dedicar un poco, una mirada a ese tema. ¿Por qué? Porque Europa ahora, el crecimiento, el consumo de estos productos excede el crecimiento de la producción. Por lo tanto, Europa en los últimos 5 o 6 años ha aumentado muchísimo la importación de productos orgánicos de otros países. Figuran muy prominentes países, por ejemplo, como Perú, como Egipto. Gente que realizó ahí hay una oportunidad y no la queremos cerrar invirtiendo o haciéndonos dependientes de un solo modelo de producción. La herbicida eliminan muchos de los efectos positivos de la incorporación de ganadería, especialmente en el tema de la fauna del suelo, que es muy importante para mantener los ciclos de nutrientes y para mantener la fertilidad del suelo. Y esto es un problema, yo creo que fue la semana pasada o algo que la Comunidad Europea decidió mantener el Roundup 7 años más en el sistema, pero esto va a ser con seguridad la última vez. Y yo no tengo que explicar a nadie en Argentina el problema de la maleza. Entonces, obviamente, es un argumento muy importante que tendría que dirigirnos hacia la exploración de alternativas. Hay una gran diversidad en sistema integrado y necesitamos invertir en la capacidad de mapear, analizar a nivel sistema lo que pasa en cada imprimimiento. En otras palabras, un tema importante en la estación de Bolívar tendría que ser el desarrollo de una herramienta con la cual el productor puede analizar su finca, su emprendimiento, con la ayuda de los científicos. Y después desarrollar el modelo de producción que más rentabilidad le da con ciertos parámetros, monitoreando fertilidad, uso de herbicida, uso de fertilizante inorgánico, etc. Bueno, y eso para mí, el desarrollo de propuestas específicas para cada productor puede ser un servicio muy importante y un servicio que crea una cooperación muy intensa con los productores. Una palabra cortita sobre el tema de los gases invernaderos. Yo no necesitaría demasiado esfuerzo en ese tema porque hay que verlo en su contexto. Primero, la FAO constata en una publicación del año 2006 que el ganado es la fuente más importante de emisiones antropogénicas de metano. Metano es el gas invernadero más potente. Eso lo publicaron en el año 2006. Pero datos del EPA de Estados Unidos muestran un panorama totalmente distinto. En el país, en Estados Unidos, con la mayor producción de ganado por per cápita de la población, la proporción del metano proviniendo de la fermentación entérica, o sea, de la ganadería, porque a eso se refirieron en su dato de la FAO, es de 8.100%, o sea, mucho más debajo de otras emisiones antropogénicas causadas por el ser humano de metano. Eso fue en el año 2009 y en ese año tenía una tendencia hacia abajo. Ahora, una reducción por 10% en el consumo de energía fósil, en calefacción, industria, transporte, etc., equivale a cuatro veces del total output, del output total del metano viniendo de la producción ganadera. Entonces, ¿dónde vale la pena invertir en reducir? Estamos hablando entre aplicar una tecnología que está bien al alcance para reducir el consumo de energía fósil en transporte, en industria, en energía general, pero es muy difícil reducir el output del metano en ganadería. Hay muy pocas opciones tecnológicas y su efecto va a ser mínimo. Entonces, está claro que aquí estamos tratando un caso clásico de conflicto de intereses, porque obviamente la industria, especialmente la industria automotriz, otros intereses de grandes empresas en Estados Unidos, en Europa, son mucho más poderosos que el agro. Y nosotros nos estamos comiendo que nos muestren el dedo todo el tiempo, mira lo que están haciendo, nadie pregunta, mira, ¿qué están haciendo estos? Bueno, y el panel de las Naciones Unidas, eso es otro tema muy importante, cita una sola referencia para cuantificar las emisiones de metano de los humedales. ¿Por qué eso es importante? Porque los humedales hasta 50 o más por ciento emiten de todo el metano en el círculo natural, mucho, mucho más que ganadería. Pero tienen una sola referencia para calcular eso, y esa referencia es un modelo de simulación, no son datos medidos en la naturaleza. Y esa cosa del 81, usa el modelo del año 1981 de circulación general, un modelo climático que hoy ya no se usa desde hace mucho. O sea, lo que estamos viendo con eso, datos que nos dan como la Biblia, capaz no tienen la solidez necesaria para tomar decisiones. Y especialmente a los estudiantes les digo siempre, hay que poner en duda, hay que cuestionar. Esto es la función principal de la gente que está aprendiendo técnica o ciencia. Bueno, esto vamos a pasar porque no es tan importante, eso es más para un tema en una clase con estudiantes. Ahora, esta publicación salió hace dos semanas y es fundamental, porque esto es un trabajo que determinó que las predicciones sobre el régimen hídrico proveniendo de los modelos del panel de las Naciones Unidas sobre el cambio climático no valen nada, no funcionan. Y cuando ustedes van a los periódicos, el tema principal del cual están leyendo cuando se habla del cambio climático es el régimen hídrico. ¿Dónde vamos a tener más tormenta? ¿Dónde va a llover más? ¿Dónde va a llover menos? Esas son las cosas, los temas que dominan todo. Y ahora es la publicación de Nature, que es la revista científica número uno en el mundo. O sea, aquí no es tan fácil argumentar en contra. Entonces, otra vez, es muy importante tener cierta esquéptica enfrentar a estos planteamientos que nos vienen sobre el cambio climático. Nadie está dudando qué pasa. Las temperaturas suben, pasan cosas muy raras, pero no tenemos suficientes datos todavía para poder predecir dónde va eso. Está claro que va a haber efecto. Si los clasiales desaparecen, si tenemos menos nieve aquí en los Andes, en la zona de irrigación al pie de los Andes, obviamente vamos a tener menos agua para riego. Eso afecta, pero no podemos predecir con seguridad dónde va esa cosa. Ahora, rentabilidad es el parámetro más importante. Si las consecuencias ecológicas de estos sistemas especializados, que actualmente son rentables, son negativas, como la ciencia en su mayoría ha probado, entonces se trata de un caso de externalización de estos costos. Lo estamos externalizando al futuro. Que los nietos, que los bisnietos se preocupen de esa cosa. Esto no es una actitud muy buena. O sea, yo diría que es una actitud deshonesta y prácticamente es algo como estamos traicionando a nuestro propio hijo. Muy pocos productores van a cambiar ese rumbo sin regulaciones oficiales. Si no hubieran regulaciones oficiales en Estados Unidos, en Europa, tendríamos tambo de 100.000 vacas al lado de una ciudad o algo. Y nadie se preocuparía si los bebés en la mañana salen con la cara azul por el nitrato en el agua. Necesitamos regulaciones, porque si no, la gente no ve el freno. Responsabilidad frente a la sociedad, frente a nuestro compatriota, es una cosa que lamentablemente está un poco escasa. Bueno, se necesita una política agraria que pone las pautas muy claras. Y entonces cualquier estudio que podrían llevar adelante en esa estación nueva tiene que tener una componente micro y macroeconómica. Y se deben publicar en forma regular boletines que miden, que publican, que resumen los efectos de la agricultura, por un lado especializada, y de los sistemas mixtos, para que la gente que hace política, que toma decisiones, tenga una información sólida, cuantitativa, que hay que hacer. Y esas cosas van a estar al público. Y capaz si los políticos no reaccionan en el interés de la comunidad, obviamente los medios se van a encargar del asunto, y capaz esto va a crear cierta presión para que, digamos, entre más razón en el manejo de nuestra agricultura en el futuro. Para hacer eso necesitas un sistema de monitoreo. La estación sola no puede hacer eso. Necesita un grupo de productores que tengan ganas de cooperar a largo plazo. Esa cooperación no debe costar nada al productor. O sea, la estación hace el cargo de tomar los datos, hacer los análisis, pero tiene que incluir el productor en el uso de la información. Cosas así hay. En Estados Unidos, yo trabajé más de dos años para ARS en Estados Unidos, el equivalente al INTA, y tenemos esta red de cooperantes. Y funciona bastante bien, especialmente en el tema de los sistemas integrados. Bueno, eso es el resumen de lo que he dicho ahora. Hay productores con visión y hay productores sin visión. Yo conozco gente, tengo muchos amigos en Argentina, conozco gente que maneja en sus campos arrendados con un celular en Córdoba, y la única preocupación es cuál departamento me voy a comprar con la cosecha el año que viene. Bueno, esto obviamente no es el tipo de gente que necesitamos. Necesitamos gente un poco más enganchada, gente que tiene una visión a la sostenibilidad, que piensan en sus nietos y bisnietos. Y para que ese tipo de productor, yo lo llamo progresista, de nuevo, sin absolutamente ninguna connotación política, porque tengo una desconfianza muy profunda en ese tema, pero progresista en el sentido, con mirada al futuro, vea ventajas en trabajar con esa estación. Nosotros, ustedes, del INTA, de la estación, tienen que mostrar esa ventaja al productor, tienen que convencerse. Publicaciones científicas que juegan un papel tan importante también ahora en el INTA, obviamente son necesarias, pero lamentablemente no son suficientes. Entonces, la comunidad, los productores, tienen que demandar que el sistema de evaluación del mérito de los que trabajan para ello, o sea, los técnicos INTA, incluya aplicabilidad y cooperación, interacción con los productores como un parámetro muy importante. Eso es fundamental. Bueno, ¿cuáles cosas técnicas podríamos enfrentar? Producción ganadera con vista al mercado de alto valor. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, en la segunda charla. Esto va a ser un trabajo muy arduoso desde muchos años. Integración de especies arbóreas, arbustivas, por ejemplo, mimosa. También les voy a dar un ejemplo más adelante. Comparación pastoreo feedlot en cuanto a los parámetros de suelo, parámetro animal, rendimiento cultivo, obviamente comparando integración regional, donde tenemos algunas concentraciones y la aplicación de los desechos en los sistemas de agricultura que están al lado, o por las cosas que están en el mismo emprendimiento, evaluación de rotaciones distintas, anuales, perennes, obviamente los parámetros de suelo, acidez, nitrógeno y el rendimiento del grano, que es muy importante. Bueno, herramientas para planificación a nivel finca, ya lo mencioné, monitoreo regional y la comunicación regular. Bueno, con eso termino la primera charla e invito a sus preguntas.